Amigos de Periódico Central de Página Negra de Revista Rayas, estamos en una entrevista muy especial con el Secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, aquí, pues muchas gracias Secretario, por fin se nos hizo. Muy buenas tardes a tus órdenes, bienvenido a este completo metropolitano de seguridad pública del Estado de Puebla, donde albergamos las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública y pues aquí, desde aquí despacho, a tus órdenes. Oiga, y pues para empezar precisamente se ve mucho aquí la magnitud precisamente de todo lo que se está revisando y una de las principales tareas, recientemente lo platicaba, es de dotar pues de este tema de las cámaras y coordinar directamente desde el Estado con los municipios, ¿cómo van con ese tema? Hay de repente algunos municipios que pues ahí van atrasados, pero es un tema que al parecer con la administración de Sergio Salomón van a dejar pues ya como muy bien adelantado. Claro, sí, mira, nosotros este, el gobernador lanzó un proyecto, su primer acto de campaña, recordarás que fue entrevistarse, su primer acto de gobierno, perdón, fue entrevistarse con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, con el de la voz, yo lo tuve aquí a primera hora, lo recibí a las siete de la mañana. Hace un día, después de protestar cargo, el gobernador Sergio vino a este complejo metropolitano, me tocó darle el recibimiento, platicamos, le di la información de cómo se encontraba el Estado en ese momento y pues bueno, me preguntó de manera muy puntual mi percepción de algunos aspectos importantes a considerar para mejorar el tema de seguridad en el Estado y sobre todo de las capacidades que tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Sin lugar a dudas es una situación muy importante porque el gobernador es una persona con muchísima apertura y en ese sentido pues bueno, salimos a una ceremonia de homenajes, le presenté las distintas especialidades de la Secretaría porque nosotros tenemos una corporación muy amplia, al final del día somos el quinto Estado más poblado, es un Estado muy importante económicamente hablando, turísticamente y en muchísimos rubros tenemos una situación a nivel nacional muy importante. El gobernador hizo, lanzó un proyecto de paz, seguridad y justicia, una campaña muy importante, nos la encomendó para llevar a cabo puntualmente el cumplimiento de todos estos ejos rectores y dentro de todos esos ejos rectores estaba el fortalecimiento de las tecnologías en el C5. Muchos se imaginan que el C5 solo es este edificio, el C5 realmente tiene que ver con la interconectividad que llevan a cabo los arcos de seguridad, me tocó darle la información de la situación en la que se encontraban los arcos, pues prácticamente cuando uno viaja o transita en las carreteras estatales o incluso sobre las autopistas en donde hay algunos arcos, pues se pregunta ¿qué hacen ahí? ¿qué pasa ahí adentro? Incluso uno ajeno, muchas veces la Secretaría pues imagina que desde ahí adentro opera un sistema de seguridad, situación que pues bueno, alejado un poquito de la realidad, despachamos telefónicamente en el 911, que lo tenemos segmentado, regionalizado, pero no hacíamos un esquema de videovigilancia. Se le presentó al gobernador la situación real, él analizó y ordenó hacer un proyecto integral. Sin lugar a dudas es un proyecto difícil, fue un proyecto difícil porque había que levantar la red de microondas. Yo puedo ver aquí las cámaras de videovigilancia de Cetamena, que es la parte del rincón de la sierra. ¿Cómo hacemos eso? Pues con una interconectividad. Había que levantar la red de microondas y sobre todo rehabilitar esos arcos de seguridad que en su momento pues bueno, se planteaba la necesidad de que funcionaran como un esquema de videovigilancia. Yo desde el C5 puedo visualizar, incluso desde mi oficina puedo visualizar las cámaras del Estado. Y se intenta regionalizar con el esquema de Huacotzingo, que puedan monitorear desde ahí las cámaras de 18 municipios. Ok. San Martín, Huacotzingo, San Salvador. Su distrito, digamos. Y ahí hay gente operando como aquí, monitoreando cámaras de videovigilancia, porque tenemos el espejo con esta estrategia de Cetamena, tenemos el espejo de estas cámaras de videovigilancia. Están monitoristas bajo un esquema de aprendizaje, de poder llevar a cabo esta sinergia del ser humano, el monitoreo 911 y monitoristas. Tenemos una llamada, inmediatamente ven si hay camas de vigilancia, se videoposicionan en ese punto y despachan, que es lo importante, el despacho de emergencia de policía municipal, estatal o en su caso, Guardia Nacional o cualquier autoridad. Aquí hay personal de Sedena también recibiendo el despacho de algunas circunstancias. Y esta tecnología tiende a dotar de capacidad a la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. Nosotros tenemos una interacción piramidal muy importante. El gobernador ha encabezado en estos año y medio, año y siete meses de su gobierno, ha liderado él una estrategia de gobierno muy puntual, le ha dado la importancia y sobre todo ha dado su lugar a Sedena, a Guardia Nacional. Gracias a él incorporamos a elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, fue a tocar puertas al gobierno federal, nos proporcionaron elementos que se sumaron a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública. Y pues bueno, en ese rubro el gobernador todos los días, todo el tiempo está pidiendo información. Mientras tú estás pidiendo por aquí una nota, por acá el gobernador está pidiendo novedades, el 911 me da información. Entonces tenemos un dinamismo muy importante con un gobernador muy comprometido en ese rubro. Entonces las tecnologías, la situación del charla de Sentinela, nos ha permitido tener una área de oportunidad que, vale decirlo, está en desarrollo, está en proceso de maduración y vamos en ese sentido. Este fin de semana se recuperaron cinco vehículos con reporte de robo, hubo otro detenido. La importancia del reporte inmediato a nosotros nos ayuda. Si una empresa de vehículos de transporte deja de tener contacto con su vehículo en un punto y nos reportan cuatro o cinco horas después. No se puede hacer nada, ¿no? Ya, el vehículo ya está en un municipio, ya está, ya traspalearon, ya la carga, ya la movieron. Ya encontramos que está abandonado. Y, pero si es un tema de que la empresa de monitoreo que contratan las empresas de autotransporte, reportan minutos después de gente en contacto, lo monitoreamos, ¿en dónde? Si en este punto pues empezamos a fraccionar el tramo de videovigilancia, pasó por aquí y es ahí donde hemos tenido estas detenciones. Ya lo despachamos a Guardia Nacional, municipios se han hecho detenciones, nosotros como estatal hemos hecho detenciones. No es algo encasillado a la policía estatal. Trabajamos de manera coordinada. Hubo un periodo que le tocó, pues, complicado, porque finalmente fue también el cambio, usted ya con Barbosa, con el gobernador Miguel Barbosa, vienen a parte de tres secretarios y un suplente que fue, si mal no, fue López Maya, ¿no? El secretario López Maya que estaba como, digamos, como pues interino, por así decirlo. Usted llega con Barbosa, ¿cómo encontró la secretaría después de tantos cambios? Aparte venimos de un esquema en el que pues prácticamente en muchos, en muy poco tiempo tuvimos muchos gobernadores. ¿No fue complicado de repente mantener o equilibrar la seguridad en el Estado después de tantos cambios? Es una opinión personal, el 13 de diciembre del 24, primero Dios, estará cerrando un sexenio atípico en todos los sentidos. Políticamente, a lo de gobernadores, de sectores de la República, sectores de gobernación, es un sexenio atípico. No obstante, ahorita se está teniendo un cierre sólido, consolidado en muchos rubros, ¿no? Que le tocó al gobernador Sergio llevar a cabo esta tarea importante. ¿Qué es lo que pasa con esta sinergia? Cuando a mí me invita el gobernador Barbosa, en paz descanse y del cual agradezco muchísimo la oportunidad que me dio, no era una oportunidad que yo buscara. Si tú me preguntas ahorita incluso por qué me dio la oportunidad, yo hasta este momento no podría darte una respuesta concreta. Ni yo mismo sé. Una respuesta concreta, no por mi preparación, porque obviamente tengo una formación la cual respalda mi posicionamiento, sino realmente mi nombre o cómo llegó a sus manos es la que yo no sé. Esa respuesta es la que yo no sé cómo mi nombre o cómo mi perfil llegó a sus manos, no sé. Cuando me da la oportunidad, me da la encomienda, yo la acepto con muchísimo gusto, la responsabilidad que yo enmarca. Y yo te puedo decir que los tres secretarios que me antecedían hicieron un gran trabajo. Mi almirante Amesaga, Raciel hizo un gran trabajo, López May hizo un gran trabajo. Obviamente pues hay algunas situaciones que pueden comentarse o que pueden ponerse en tela de juicio. Pero a título personal, te puedo decir que hicieron detenciones muy importantes. Muy, muy importantes. Los tres secretarios que me antecedieron dejaron una escama de trabajo sólido, hicieron una contención brutal de la delincuencia. Cuando la delincuencia ve un vacío de gobierno, quiere entrar y quiere entrar. Yo te puedo decir prácticamente que cuando pasa lo del gobernador Barbosa y entre el gobernador Sergio, de repente empezó a votar una sinergia y es ahí donde le damos contención. Pasó lo mismo, pasó lo mismo con el arranque del gobierno del 2018-19 y con todas esas situaciones que se presentaron. Pero los secretarios que me antecedieron hicieron un gran trabajo, yo te lo puedo decir de manera profesional, que de verdad aquí en esta secretaría han trabajado hombres y mujeres muy, muy importantes y que han dejado su hueco. La transición, ¿cómo la están planeando con el gobernador electo Alejandro Armenta? Híjole, de verdad que es una transición con muchísimo respeto. A mí me tiene fascinado la manera y la apertura en la que nosotros estamos entregando cuentas. En la situación de poder informar, la situación de cómo está la secretaría, me da la pauta para plantear a los pueblanos que va a haber una situación de transición bastante terza y sobre todo sólida. El gobernador Armenta trae una idea muy completa de lo que él pretende implementar en Puebla y sin lugar a dudas va a dar excelentes resultados. Yo estoy segurísimo que va a dar excelentes resultados porque además tiene muchísima apertura. Y este esquema de transición estamos informando cada uno de los pormenores que nosotros hemos hecho y pues bueno, ya estamos en una vía de consolidación. Como te comenté, el C5 se implementó, está en proceso de maduración y no tengo la menor duda que en el próximo sexenio habrá un tema de consolidación muy importante. Un dolor de cabeza usual, ¿no? Dentro de la misma administración de la Secretaría de Seguridad Pública lo ha sido por décadas, son los centros penitenciarios. Hubo un momento en el que prácticamente llegaron, modificaron muchos esquemas, también modificaron muchas de las maneras en las que estaban viviendo algunos de los internos, ¿no? Porque había mucho descontrol, mucho autogobierno, ¿no? Y hubo cosas que no les gustó a la gente. ¿Cómo fue esa transición y cómo vamos a dejar el sistema de centros penitenciarios? Claro. Mira, el tema de centros penitenciarios es un caso de centros penitenciarios, fue lo que me trajo aquí. Este, el tema de Bebetadeo, el escándalo, ese caso en particular fue lo que, ese asunto es lo que me tiene aquí la Secretaría, fue lo que me trajo aquí. Este, y pues prácticamente la primera encomienda del gobernador Barbosa era hacer un esquema de trabajo para poder hacer una situación de contención. Los Cerezos históricamente ha sido una situación compleja, no es una situación que todo el mundo escondamos de que ya vivimos en un paraíso, no olvidemos que son personas privadas de su libertad, con algunas características en particular de haber cometido algunos delitos, ¿no? Con algunas tendencias, incluso con análisis criminógenos muy puntuales, hay que hacer una estrategia muy particular. Y en este rubro del trabajo, pues bueno, el trabajo era integral de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Hicimos un trabajo muy especial, el gobernador Barbosa nos encargó de hacer un programa para destruir estas casitas, conocidas como el pueblito, hicimos una estrategia integral, se lograron demoler, se trasladaron a unos Cerezos a personas que tenían ciertos cotos de poder. Fue casi una semana de operativo consecutivo, ¿no? De limpieza. Fue un esquema muy importante, el subsecretario Jorge es una persona que de verdad es muy profesional, su equipo de trabajo es muy profesional. Yo creo que tienen la tarea más complicada de sus vidas hoy en día, que es poder llevar a cabo el tema de Cerezos Penitenciarios. Genera molestias, genera incomodidades, genera incomprensión de muchos. Muchos adoptan un modus vivendi, y te lo digo también de Cerezos Públicos, modus vivendi de Cerezos. Muchos decían, pues yo de mi sueldo es por aquí, pero realmente a mí me interesa trabajar aquí porque, pues por otras cosas, ¿no? ¿Qué optaron por él? Renunciaron. O sea, muchos renunciaron. Muchos se iban, muchos anhelan una situación de, no, es que pues por eso las mantas, por eso el tema del señalamiento de la maestra Rayo, por eso la agresión que tuvo, y por eso se dan muchas situaciones. Y la verdad es que, como tú has dado cuenta o te has podido percibir, somos una administración muy seria, que no nos envolvemos en declaro, digo, manifiesto, voy, o lo tomo personal. No es una situación personal. No es una situación de Daniel contra la sociedad, ¿no? Ni Jorge contra, ¿no? Es una situación institucional. Nosotros tenemos una encomienda, la estamos tratando de hacer lo mejor posible, profesionalmente hablando, y pues todos los días, todos los días trabajamos en ese rubro, advertimos algunas áreas de oportunidad, advertimos situaciones de riesgo, y le entramos. Eso sí, le entramos a lo que se tiene que entrar, con la seriedad que amerita el caso. ¿Fue difícil? ¿Fue complicado? ¿Tuvo miedo en algún momento que hubiera también algún ataque hacia usted? Mira, a mí me ha tocado estar en audiencias, hablando como juez. La persona privada de la libertad escucha que yo, con mi investidura como juez, le impongo una medida cautelar de presión preventiva, le impongo una sentencia privativa de libertad. Y él sabe que no es Daniel, él sabe que es el Estado. Y realmente el delincuente, la persona que delinque, sabe a lo que se dedica. Y sabe que la autoridad, sabe que de este lado, el cuerpo policial, el área de los penitenciarios, pues nosotros somos con sus antagónicos. Si los detenemos en flagrancia, si mediante una investigación se advierte un descubrimiento de un hecho detectivo, los detenemos. ¿Qué hacen los delincuentes? Se allanan, pues sí, pues me dedico a esto, ¿no? Entonces, prácticamente yo no lo tomo personal. Yo tomo un trabajo profesional. Yo hago, analizo, realizo, doy órdenes, me informan, hacemos un trabajo integral. Pero no es Daniel contra las delincuencias. No es ni mi persona, no son mis compañeros. Es la secretaría, es el gobierno del Estado quien tenemos esta encomienda, pues para garantizar la seguridad de los pueblos. ¿Detecta que si hay algún tipo de grupo externo que ha sido, como decía, como en el sexenio, estamos cerrando un sexenio atípico, algo atípico que realmente se esté notando o que realmente haya un tema de percepción de inseguridad que vaya a la alza por el cambio de mandos que vienen? Mira, a mí me toca mucho platicar con otros secretarios, secretarias de otras entidades. Y no solo secretarios, eh, con otras autoridades. De Sedena, de Marina. Y cuando tú les preguntas cómo ven Puebla... Es un paraíso. Y no es por la administración, es por el trabajo de años, eh. O sea, es por el trabajo de años que han hecho las personas que han estado aquí, ha sido por el trabajo de años de policías de muchísima antigüedad que se han comprometido a estar trabajando ahí, ha sido por el trabajo de municipios que se han metido, o sea, realmente ha habido una contención muy importante en el trabajo del combate a la delincuencia. Entonces, en este rubro de poder analizar la incidencia delictiva de lo que ocurre realmente afuera, bueno, nosotros nos hacemos nuestro propio concepto. ¿Qué estamos pasando? ¿Qué estamos viviendo? Que cada triemio sufrimos una transición como habitantes de un municipio, como habitantes de una comunidad, en donde llegan autoridades municipales con ideas... distintas, con una asesoría diferente, muchos con desconocimiento del tema de seguridad. Yo te puedo decir que cuando le dices, pues es una obligación constitucional, que tengas un área de prevención. No, yo se le toca al Estado. No, espérame. Bueno, la seguridad pública abarca prevención, el tema de la persecución que tiene que hacer y el tema de la investigación. Y la prevención es que somos todos, municipio, Estado y Federación. Todos tenemos programas de gobierno, de prevención. Tú no lo tienes. Ah, pero pues porque tú mandes a tu área. No, a ver, espérame, te insisto. Tú debes de tener tu área de prevención. Entonces, el gobernador Sergio tiene muy casado este tema. Tú has advertido en su narrativa que él tiene, en su percepción de él de seguridad, es prevenir familia, tejido social. ¿Cómo lo enlazamos? ¿Cómo amarramos esto? Pues simplemente llevando la información a estos grupos sociales, académicos, trabajadores, el grupo de mujeres, llevarles la información. Entonces, hay personas que ni siquiera tienen idea, que deben de tener un tema de prevención y se les ha acercado las herramientas por parte del Estado. Son 114, 115 municipios que unos ya tenían, unos llevaban muy avanzados, otros dijeron, yo sí quiero. Y se adoptaron en este sistema de decir, yo quiero un área de prevención. ¿Qué necesito? Pues simplemente tener un esquema de trabajo, crear un área por cabildo, lo creamos, y un plan de trabajo en la mesa de seguimiento. Entonces, muchos presidentes municipales dijeron, no, pues sí, me interesa bastante, porque además la ciudadanía se da cuenta que al presidente municipal le interesa. Y al mando municipal lo empiezan a conocer. Y a su cuerpo de policías los empiezan a involucrar, con escuelas, con sectores, con empresarios, con pequeños o medianos empresas, comercios. Entonces, todos empiezan a saber que van para el mismo rumbo. Entonces, en ese sentido, los presidentes municipales deben de entender que la seguridad pública como derecho humano abarca muchos aspectos. Pero de verdad, es una situación de todos. Y también la sociedad. La sociedad luego se desentiende y todos lo descargan a la autoridad y todo es culpa de la autoridad. Pero realmente sí tenemos que tener un rol coercitivo entre todos. Las elecciones y el tema político, de repente, lesionó un poco la coordinación en algunos municipios, generó algún ruido. Hubo de repente dos que tres candidatos que no eran necesariamente las más blancas palomas, ¿no? Algunos ganaron, otros no terminaron en el poder. ¿Eso no de repente provocaba ruido en la cadena de coordinación con el Estado? Pues mira, yo trato de tener muchísima apertura aquí, en las opciones del C5, aquí es donde despacho, he recibido a presidentas, presidentas municipales, en mi teléfono, lo tienen muchísimas personas. Me llaman distintas horas del día, de la noche, de la madrugada, para advertir algunas situaciones. Le entramos a sacar algunos aspectos coordinadamente. Valoramos también la información de quién viene. Luego ya hay personas que están más metidas que otra cosa, me dan información, pues la analizamos. Tenemos un equipo muy profesional que también tenemos ya mucha información. Entonces, la coordinación durante las elecciones, yo me desmarqué completamente. Yo no soy una persona que esté involucrada en temas políticos. Mi trabajo siempre ha sido muy profesional. E hice un llamado a los directores y secretarios de la República de Puebla, de San Andrés, de San Pedro, de Juan Clancín, de Coronango, de Amosov. Yo con todos tengo una excelente comunicación. Nos pasa algo, me llaman, le llamo. Oye, ¿qué tienes de esto? Yo tengo el otro, te mando al equipo. Vamos, venimos. Oye, hice una detención de este tipo, mándame los nombres, checo los antecedentes. Nosotros no perdimos la inercia de trabajo. Y de todas las regiones. Tuvimos algunos aspectos ahí con algunos municipios, pero porque realmente se han destacado por irregularidades. Pero para mí, los 217 municipios son importantes. Entonces, hasta el día de hoy, trato de tener una excelente coordinación con todos. Con la maestra Consuelo, con Sergio de San Pedro, con el maestro Fierro de San Andrés, y así con todos los demás secretarios. De verdad que hay una comunicación muy estrecha con ellos. Y sobre todo también para impulsar este tema de confianza. Podríamos detectar muchas irregularidades, pero pues obviamente el trabajo es muy amplio. Hay un porcentaje más o menos de municipios que realmente no se pusieron las pilas los alcaldes en el sentido de las claves de, bueno, y los controles de confianza con sus ayuntamientos. ¿Se queda como, digamos, algún pendiente de revisar con ellos? Nosotros tenemos el C3, que pertenece o lo coordina el Consejo Estatal de Coordinación. El C3 está alineado al SENCA, al Secretario Ejecutivo. Y tenemos un tema de gobierno federal, tenemos lineamientos. Pero nosotros también tenemos ciertas capacidades. Capacidades para llevar a cabo evaluaciones. Un evaluador no puede llevar a cabo más de dos evaluaciones al día. Y nosotros tenemos un esquema de trabajo, agenda y situaciones pormenorizadas. Y nosotros debemos de atender todo el despacho. Algunas veces me dicen, presidente municipal, oye, es que te mandé una solicitud de hace un mes, y me lo agendaron en dos meses. El llamado que hizo el gobernador a los municipios, pues realmente fue atendido. Muchos presidentes municipales me dedicaron a mandar, a mandar perfiles para ser evaluados. ¿Por qué? Porque se les dio la información que antes no tenían. ¿Cuál fue la información? El reclutamiento. Ya llegaban sus candidatos o sus propuestas de reprobado, porque así no va el reclutamiento. No porque no fueran personas de confianza, sino porque el reclutamiento estaba mal hecho. Entonces, con una asesoría integral, desde el consejo, lanzamos células a distintas regiones, en donde ya llegaban perfiles ya con una estructura expediente ya bien hecha, y pues empezó a saturar, saturar, saturar. Y por eso fueron más de mil quinientos setenta policías municipales que aprobaron sus exámenes de control de confianza, y varios fueron muchísimos más. Pero en su momento fue por eso que creció. Los doscientos siete municipios ya cuentan por lo menos con un policía. Eso no sigue, porque había treinta y siete municipios que no tenían un solo policía. Insistirte, su obligación constitucional estaba ahí, y la desatendían. Entonces, el llamado enérgico, la invitación que hizo el gobernador y el acompañamiento que ha tenido de la secretaria de Gobernación, yo te puse con el secretario aquí, no, luego le llamo, oye, hicimos esto, necesito esta parte, y él impulsa al presidente municipal, oye, está buscando. Acá mete la jiriría. El trabajo de gobernabilidad es muy importante, la secretaria de Gobernación, y ese respaldo del secretario aquí, es una reticción muy importante. Y entonces, hay presiones municipales que podrían hacerse como que hacen y no hacen. Y es ahí donde, pues, bueno, yo te le entro hasta en las capacidades, pero si ocurre algo en tu municipio, pues de repente también ya es un tema de responsabilidad tuya. No, tampoco es que yo quiera sanear todo, y que yo tengo las capacidades de todo. Y no, humanamente imposible. Una es la que yo siempre tuve, de las decisiones que tomó el gobernador Barbosa, que le tocó seguramente ya en el último tramo con él, fue el tema de las patrullas. Había de repente muchas patrullas, y se estaban asignando recuerdos, si mal no recuerdo, los últimos eventos del gobernador en público, fue incluso la entrega de algunos de estos elementos. ¿Sí se terminó de colocar todas las patrullas? ¿Sí sirvió esta dotación que fue muy grande de patrullas? Sí, hubo una adquisición de arrendamiento de mil patrullas. Ah, exacto. Se hizo un análisis pormenorizado, y se entregaron a los municipios bajo una logística importante. Llegó un momento en el que por alguna circunstancia ya no había la posibilidad de seguir entregando más patrullas, y pues bueno, ya no pudimos entregar todas en su totalidad, porque no tenían policías. O sea, hay municipios que tienen una cantidad de... Iban a tener unas patrullas que policías. Eso es lo que se evitó, precisamente, porque la responsabilidad ya incurría en el Estado. Entonces, tenemos un control ahí en ese sentido. Dentro del arrendamiento tenemos un tema de telemetría que se está apagando, y que esas patrullas municipales se conectan al C5. Yo puedo ver en tiempo real, en determinado municipio, lo que está captando esa patrulla. Por ejemplo, en un municipio X ocurre algo, reportan y se conectan para tratar de monitorear con las patrullas que tenemos cerca, entonces, para poder captar imágenes, para poder incluso tomar evidencia de lo que está ocurriendo. Entonces, toda esta inercia de trabajo de las patrullas, pues bueno, están en como dato, de acuerdo a un instrumento político que tenemos vigente, y una vez que se acabe el arrendamiento, y pasen a propiedad del Estado, se van a donar a los municipios. Pero seguimos con esta inercia, de presionándolos, manda a las patrullas para que se conecten, oye, a tus patrullas, alguien les puso una cinta en la cámara, ya no puedo ver lo que está pasando ahí, te advierto que es un daño patrimonial, te voy a denunciar, y entonces traemos una inercia constante. Incluso reporte, mira, tus policías estaban haciendo algo que no debían, te mando la información para que procedas tú, presidente municipal. Antes de que tengamos que entrar nosotros. Antes de que denuncie penalmente, porque es un tema de denuncia penal, y pues yo no me quiero quedar ese tema, yo procedo, denuncio, y ya si jurídicamente hay un esclarecimiento de un hecho o no, pues ya le tocará a Fiscalía. Pero si yo advierto que hay un hecho electivo, yo denuncio. Pero en general, el porcentaje de la mayoría de las patrullas sí se utilizan, digamos. No, o sea, está bien, está bien. De hecho, el correcto uso es lo que nosotros motivamos a que lo estemos. Ok, ok. Y estamos ahí tras ellos. Hay muchos policías municipales que creen que se sienten demasiado comprometidos o se sienten identificados. Policías municipales, los estatales ya es otro nivel. Pero los policías municipales se sienten identificados con tanto mensaje que manda el gobernador a los presidentes municipales de arropen a sus policías, paguen mejor a sus policías, equipen a sus policías. Pues los policías municipales se sienten identificados con el gobernador. Con el estatal, la verdad es que el gobernador ha hecho un esfuerzo muy importante de ganar once mil cuatrocientos cuando él llegó a ganar dieciséis mil el de menor ingreso, pues cuatro mil quinientos en año y medio y avanzando, es una situación muy importante, ¿no? Entonces los policías municipales también casi, casi dicen oye, sigue le insistiendo a mi presidente municipal, ¿no? Entonces sí se sienten identificados y tratan de hacer bien las cosas. Y siente que, bueno, ahora ya que viene la recta final, siente que algo faltó, algo, se quedó con la espinita de algo, de hacer algo, le faltó tiempo, ¿ha hecho algún balance con relación a esto? Víjate que nos quedan platicadas con un equipo, en el equipo hace rato tenemos este, hay algunos, algunos pendientes que vamos a llevar a cabo, este, estamos haciendo cuentas, nos quedan un poquito menos de cinco meses al equipo, bueno, en casa por mí, de cinco meses y la encomienda del gobernador es no bajar los brazos, no dejar ningún pendiente, yo le doy cuenta algo al gobernador de eso es lo que está pasando, ya hice esto, ya tenemos esto y aseguramos esto, ya le pasé esto a Fiscalía, ya entró por aquí Fiscalía con la información que está, todo este pulso de la información se va a entregar al gobernador entrante y al equipo que venga. Entonces, prácticamente lo que yo cierre, no me quedo con nada, se lo entrego y continúo. Su sello, como secretario, fue más, desde mi punto de vista, fue más administrativo técnico y muchos criticaban que no fuera tan táctico, operativo, sustantivo, digamos, como que no fuera Rambo, ¿no?, tirándose al suelo con la metralla. ¿Cómo fue, o cómo consideraría usted la distinción de su administración? Bien, curiosamente hace, en el 2006, cuando tuve la oportunidad de causar alta en la Secretaría de Marina, por hacer el destino, yo lo digo así, Dios me puso en un lugar, en un área muy importante, ¿no? Yo entré a la sección segunda del Estado Mayor de manera típica también, porque prácticamente ahí no entraban, sino tenían un antecedente y conocí a personas con un perfil de muchísima carrera profesional, hablando de labores de inteligencia y todo eso. Entonces, mi formación empezó a ser prácticamente segmentada en otra área. Cinco años ahí, poquito menos, pues te dan cierta experiencia. Estuve en la Procuraduría General de la República en ese entonces, también en la de inteligencia, y pues te van dando cierto rumbo. Entonces, cuando yo me desprendo de estas áreas operativas por irme al tema jurisdiccional, que prácticamente es mi aspiración profesional, y me voy al tema del Poder Judicial aquí en Puebla por una invitación de un gran amigo, y pues yo le pongo toda la carrera a Sador, como en todo lo que hago profesionalmente hablando. y pues bueno, yo me desarrollo profesionalmente en el Poder Judicial. Pues prácticamente mi fuerte, por así decirlo de algún modo, es pensar. No, no, no tengo que hacer otra cosa. conozco las leyes, conozco mis limitaciones en la Secretaría, conozco mis alcances, y yo creo que ese es un arma bastante fructífera. Si te allegas del grupo operativo, es donde, y eso fue lo que hice. Ahora tengo un equipo bastante importante, sólido, consolidado, estamos en un proceso bastante maduro, y hemos logrado hacer una sinergia muy importante. En el saludo. Yo sé que faltan todavía cinco meses, pero ya hizo planes para después de diciembre, ya pensó regresar al Poder Judicial, ¿qué quiere hacer? ¿Cuál va a ser el plan? ¿Se va a agarrar unas vacaciones? ¿O va a levantar la mano, por qué no, para repetir en el cargo? No, mira, yo ahorita, todo mi día a día, todos los días, de verdad, que es estar alineado a la agenda del gobernador. Y me tocó platicar con él, porque, pues, hablamos del tema de transición, antes el gobernador está en una postura muy, muy importante. Incluso, yo creo que si lo vemos en los anales de la historia, cuando había habido este tipo de transición, nunca, nunca, ¿no? Entonces, pues, nosotros, soy una persona, me considero una persona muy disciplinada en ese rubro, y la primera gobernadora, hasta el 13 de diciembre, ya está ese día está mi agenda. Ya el día 14, ya me tocará pensar otra situación. Mientras no hay, no hay un avance, un adelanto. Mientras no, no hay un plan específico. Entonces, así como el gobernador hace unas semanas le tocó dar públicamente su declaración de que él tiene la mente enfocada al 13 de diciembre, lo mismo. Lo mismo yo, estoy muy agradecido con el gobernador Sergio por esta oportunidad que me dio, y en ese rumbo. Bueno, pues ya, ya escucharon al secretario el día, el día 14, el día 15, ya nos podemos ir a echar unos tequilas y que, ya que estén más relajados, más tranquilos, y, 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 pues, pues muchas gracias por la plática, secretario, creo que no tendrían, no habíamos podido platicar así, de largo y tendido, y conocer un poco más del trabajo que está haciendo acá la secretaría. No, al contrario, esta es tu casa, aquí estamos, siempre hemos tenido apertura con todos los medios, en donde quiera que encuentre a cualquier compañero tuyo comunicólogo, reportero, y se acercan conmigo a platicar, preguntarme cualquier cosa, siempre he procurado tener una respuesta porque realmente sé que es su trabajo y entonces el trabajo coordinado de ustedes con lo de nosotros le da la información certera a la ciudadanía, ¿no? Y para evitar algún tipo de situaciones que muchas veces se alejan de la realidad y, pues, para no generar algunas situaciones complejas. Pues muchas gracias. No, de que el mundo esté tu casa. Muchas gracias y gracias a la gente que está conectada acá en Periódico Central en Página Negra y en Revista Rayas. Nosotros seguimos pendientes con más información en www.periodicocentral.mx en todas las redes sociales arroba central puebla arroba la página negra mx arroba mundo velásquez en las personales la Secretaría de Seguridad Pública es arroba ssp arroba ssp gopuebla gopue aquí estamos para usted no tiene twitter pero aquí estoy atento a todo lo que publican de la Secretaría y otras cosas pero bueno muchas gracias y seguimos conectados amigos de Periódico Central gracias